¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación y a tus órdenes para lo que desees saber, conversar y compartir. Concejal, hemos visto un transitar este último tiempo de varios concejales, principalmente a Contraloría. Conversábamos ayer con Doris Navarro. Parece ser que es siempre la última instancia la que va quedando. ¿Qué está pasando hoy día en el Consejo? ¿Cuesta mucho el ponerse de acuerdo, el lograr obtener información necesaria para que ustedes aprueben o desaprueben los distintos proyectos que hoy día la autoridad comunal está llevando adelante? Sí, mira, la verdad, aprovecho de saludar a mi colega Doris Navarro, quien es cliente asido de la Contraloría. Y la verdad, claro, porque hay cosas que no tienen explicación, que uno puede pedir una explicación en la municipalidad. y cada vez hay más trabas. Por ejemplo, ahora uno si quiere ir a fiscalizar, por ejemplo, una hora. Si yo quiero ir a ver cómo van los avances del Parque Brasil, por ejemplo, tengo que pedir una autorización a la alcaldesa y la alcaldesa tiene que derivar la autorización. Entonces, ese tipo de cosas son trabas que van en el camino que quizás no deberían existir. Entonces, por eso muchos concejales nos acercamos a Contraloría, nos juntamos, nos reunimos, nosotros tenemos reunión de concejales de las distintas áreas o de las comisiones que tenemos, la mía, por ejemplo, es Salud y Medio Ambiente, y vemos que a veces hay trabas que no podemos pasar, hay ciertas barreras. Entonces, mejor pedir al organismo pertinente que es la Contraloría que investigue y que se haga parte de darnos la respuesta a las inquietudes que tenemos como concejales. Muchas veces eso parece que ya no hay un diálogo, o sea, ya no hay un contrapeso que debiese ser, ¿cierto?, el cuerpo colegiado de concejales frente a la autoridad que reúne casi el mismo peso que los 10 que están sentados ahí también. Yo llevo un año y cinco meses como concejal y la verdad, al principio pensé que era muy distinto, pensé que era llegar y llamar al director de tránsito y decirle, ¿sabe que hay una vecina que necesita un lomo de toro? O al director de aseo, ¿sabe que hay una vecina que se incendió su casa y necesita que retire la basura? No es tan directo el oficio, todo eso es muy engorroso. Yo tenía un contacto directo, usted sabe, Carolina, que soy animalista, entonces yo tenía un contacto directo, por ejemplo, con Medio Ambiente. Entonces, con el veterinario de Medio Ambiente lo llamaba por teléfono, había un perrito atropellado y el niño de Medio Ambiente iba directamente a ver este perrito atropellado o íbamos los dos juntos. Ahora no, se prohibió eso. No más, ahora yo tengo que mandar un oficio a la alcaldesa y la alcaldesa tiene que aprobar, el perrito ya está muerto. Entonces, hay cosas... ¿Y eso está trabando entonces la gestión municipal de cada uno de ustedes? Porque es más difícil hoy día entonces poder gestionar, poder salir a terreno, poder estar donde la gente está viviendo y hoy día ustedes vayan, ¿no? Claro, es mucho más difícil, es mucho más complicado y yo me he dado cuenta que los directores de los departamentos que están quizás hace muchos años ahí tienen toda la voluntad para cooperar, para ayudar, para ser parte de esto, pero muchas veces uno se encuentra con el... Ya, concejal, ¿sabe qué? Lo voy a hacer, pero entre usted y yo... Entonces, eso es como, oiga, pero no le diga al jefe por qué o si no me pueden retar. Bueno, no voy a dar ejemplos, pero un ejemplo quizás que no exista. ¿Sabe qué? Una ampolleta de un poste se quemó y ¿sabe qué? Creo que vaya alumbrado. Llamo directo a alumbrado y, no es el caso de alumbrado, que me diga, no, ¿sabe qué? Que nosotros vamos a poner la ampolleta, pero que sea piolita. Entonces, esas son cosas que tú te das cuenta que a las finales es lo que le pasa quizás a los mismos contribuyentes y a las mismas personas que dicen, hoy, y hacer un trámite es algo tan largo, algo tan demoroso que a nosotros también nos pasa. Ahora, concejal, ¿de qué manera se puede ir entonces destrabando? Porque la ley es una, hay ciertas facultades que se permiten, el rol de ustedes también está claro, pero hoy día parece ser que los concejales un poco están siempre atados de mano, finalmente se quejan siempre los concejales de que finalmente no se conocen todos los antecedentes de proyectos, se les hace solidariamente responsables muchas veces iniciativas que ustedes mismos han tratado de desdecirse que no están de acuerdo, entonces, está siendo, parece difícil el trabajo al interior del consejo hoy día. Para mí es muy difícil el trabajo como concejal, es complicado, es como una relación quizás con, como yo le decía fuera de cámara, con una polola infiel, que yo pensaba que lo iba a pasar bien, iba a hacer todo amor, íbamos a escuchar la misma música, íbamos a viajar juntos, pero en las finales uno se da cuenta de ciertas cositas que no le gustan. Hay muchas cosas que, por ejemplo, hace muy poco estuvo los permisos de circulación. Los permisos de circulación nos solicitaron 30 millones, voy a dar un ejemplo muy básico, 30 millones para el mes de marzo, para personal de apoyo, para la dirección de tránsito. Entonces esas personas van a estar en el estadio regional y en algunos otros puntos de la ciudad. Esos 30 millones son para 14 personas. Consulto en el consejo cuánto se le paga a cada persona, sin ser un genio de las matemáticas, me dijeron que eran 700 mil pesos, saqué la cuenta con el celular, 9 millones 800. Entonces pregunto de los 30 millones, los otros 20 millones 200, me dicen ganancias para la empresa, concejal. Entonces el negocio es redondo y cuando en realidad esos 20 millones, bueno, si vas a cobrar 20, gana 10, gana la mitad, pero no tanta la diferencia. Entonces eso hay cosas que en realidad como concejal no me gustan mucho, la demora en los proyectos. Yo digo, si vamos a arreglar algo en una casa, si usted señora va a arreglar el baño de la casa, tiene que quizás arreglar la casa completa y mantenerla, no hacer un segundo, tercero, cuarto, quinto piso si el primer piso se nos está cayendo. ¿Y se refiere al paseo mata en particular concejal, que ha sido uno de los que ha requerido...? Terminemos el paseo mata, terminemos la plaza de los dinosaurios, que lo conocen todos los vecinos, que es más fácil que la conozcan así, y no partir con nuevas horas. ¿Por qué partimos con nuevas horas si no hemos terminado las que están? Y estamos a media con las que están, y las que antiguamente estaban no las estamos manteniendo tampoco. Entonces no existe una buena mantención. El parque de los eventos, uno pasa por ahí y ve unos pilares. El otro día se vio la concesión de la señora Jasna Collado de la Playa Paraíso. Los concejales estuvieron de acuerdo que le dieran una oportunidad un año más, porque la señora vive de eso. Yo propuse cambiar el nombre de Playa Paraíso. Imagínate vivir un turista aquí en Tofagastro y uno le dice, te voy a llevar a la Playa Paraíso y se imagina quizás unicornios, aves reales y todo el tema, y se va a encontrar con una realidad distinta. Aquí en Tofagasta las cosas se manejan con nombre, se manejan con inauguraciones, pero solamente dura eso. Dura la inauguración, dura el momento, y de ahí se termina. Entonces pienso que debería haber un plan de mantención, un plan de recuperar espacios públicos. Aquí no hay patrimonio, no hay cultura, no hay eventos. Muy de vez en cuando hay algo que hacer el fin de semana, pero una ciudad que quizás no tiene identidad, y mientras de nosotros como concejal y la municipalidad no cree esa identidad, no la vamos a tener. Hay temas importantes por los que se ha hecho noticia últimamente también, y de parte del municipio, ayer lo conversábamos con la concejal Doris Navarro. La alcaldesa, por ejemplo, está hoy día, es bien mediática su aparición, ¿cierto? Estuvo en todos los matinales para el momento en que se estaban realizando los alegatos en la Corte Internacional de Justicia, cosa que ustedes también criticaron un poco el accionar. Pero es una alcaldesa que está en el fondo presente, que es visible, pero ustedes ven entonces que los problemas que deben atender a diario pareciera ser que no se están atendiendo del todo en casa, concejal. Correcto. Mi labor es mediática. Ustedes me conocen, yo animo un programa hace años que se llama Plan 9, pero esa es una persona la mediática. Yo aquí estoy sentado como concejal, entonces no me puedo parar y ponerme a bailar como lo hago en el programa de televisión. Y pienso que la alcaldesa también no debería ser una vez de vocera de los problemas que hayan contratados internacionales. A mí, yo me opuse y varios concejales no estábamos de acuerdo con la manifestación que se hizo, por ejemplo, en el muelle histórico. En el muelle histórico yo fui, porque no me gusta criticar que me contaron y eso, yo fui a ver, y eran 50% de alumnos del Liceo de Hombre, 30% trabajadores municipales, 10% curiosos y el otro 10% personas quizás simpatizantes de la alcaldesa. Entonces yo digo, si los niños se van caminando en el Liceo de Hombre, que son aproximadamente 10 cuadras porque no se los llevaron en bus ni en nada, un niño está accidente, ¿a qué le pasa? El otro día en el consejo la nueva directora de educación, la señora Aurora Williams, me dijo que los niños tenían un seguro. Ni un problema, yo tengo el auto asegurado, entonces manejo a 200 kilómetros por hora, total me van a devolver otro auto. Pero si me lesiono, si un niño muere, le van a devolver otro niño a sus padres, entonces, total están asegurados. Entonces esa no es la responsabilidad. Yo le preguntaba a los niños, ¿por qué están acá? No sabemos, nos trajeron. Entonces ese tipo de actos, ese tipo de cosas, yo no conllevo. Hay cosas buenas que se hacen en la municipalidad, hay cosas espectaculares. Se ayuda a mucha gente, hay programas de capacitación, hay un programa de empleo, la oficina de la integración de la discapacidad, la OIT, hace cosas muy bonitas. Hay gente muy capaz en la municipalidad, el otro día fui a la dirección de tránsito, hay gente, estos letreros que están en las esquinas, que dicen los nombres en las calles, hay un señor que los hace a mano. Son cosas sorprendentes y son miles y miles de personas que trabajan en la municipalidad, en la corporación, los profesores, que entregan quizás su vida al servicio de los demás. Pero también hay cosas malas que quizás como concejal no me han gustado y que creo que en un futuro se subsanen y se puedan remediar. Yo hablaba del impacto que eso puede tener porque muchas veces ustedes parecen ser las personas que obstruyen la gestión municipal, es decir, ya están reclamando de nuevos o a veces uno escucha a la población. No, la palabra es estar trancando la pelota. O trancando la pelota en buen sentido. Ustedes sienten que también son mal vistos los concejales que muchas veces no tienen la misma, a lo mejor, plataforma de difusión que la propia autoridad comunal puede tener respecto de inaugurar proyectos o cintas, siempre quedan atrás y como la gente que está hoy día, como lo decía usted, cierto, trancando la pelota. ¿Qué le podría decir a la gente, a los contribuyentes de esa gente en la calle que ve muchas veces que ustedes son los que se oponen a algo? Es que en realidad el concejal cuando se opone o se abstiene a algo, no es porque no quiera, es porque en realidad yo como concejal soy bien consecuente. Yo no tengo el mando de un partido político quizás como algunos otros concejales. A mí nadie me dice, a mí la conciencia me dice, oye, ¿sabes qué? El Autoclub está pidiendo un millón y medio para diplomas y para medallas. Y la aprobaron el millón y medio. Y después, en punto de tabla, vienen las damas de rojo que están pidiendo un millón y medio para insumos médicos, para la gente que está abandonada en el hospital y que nadie las va a ver, y el millón y medio la aproban 600. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si yo me opongo a esto y si reclamo porque a las damas de rojo le están dando 600 lucas en vez de un millón 500, yo pienso que la gente va a entender por qué nosotros nos podemos oponer a algunas cosas. ¿Tú sientes que eso se sabe? ¿Que la gente sabe lo que ustedes hoy día están discutiendo? Eso mismo, la gente sabe. El otro día me tocó ir a un cumpleaños y la gente sabe. La gente incluso sabe de los romances de la municipalidad. Y la gente que no tiene nada que ver. Entonces la gente me dice, oye, ¿es verdad esto? Y son cosas que yo ni siquiera sabía. Y después le pregunto a gente antigua, oye, ¿sabes qué? El otro día fue un cumpleaños y me dijeron, sí, es verdad, concejal. Entonces la gente sabe mucho, la gente hoy en día está muy informada. Gracias a ustedes, gracias a los medios digitales, gracias al Twitter, gracias a Facebook. Hoy en día una noticia pasa y a los 20 minutos ya está en todas las redes. Toda la gente lo sabe. Y si es algo de copucha lo suben a estas páginas, a las ferias, a las públicas y cosas así, entonces la gente ya está más informada que antes. Antiguamente no se sabía qué es lo que hacía un alcalde, no se sabía de su vida íntima. Hoy en día todo el mundo lo sabe y todos estamos expuestos a esa presión mediática además. Y volviendo a tu pregunta, yo como concejal no estoy para trancar la pelota, estoy para ayudar a la gente, la gente se siente feliz con cosas pequeñas, como te decía recién, con que le arreglen una señalética, con que la señora que tiene un árbol afuera de su casa y se está cayendo sobre la casa del árbol, uno llega, avisa y lo van a buscar, lo van a retirar o ven alguna solución. A la gente le gusta ese tipo de cosas. Y el que yo no esté presente quizás en la inauguración de la planta desalinizadora o en la organización de esto, que me vaya a meter a la Junta de Vecinos, es porque no es mi estilo. Por mí no votó la gente en la Junta de Vecinos, por mí no votaron los empresarios, por mí votó la gente que está viendo la tele esta hora. Ahora concejal, de alguna manera hay temas importantes que al municipio hoy día le están a lo mejor afectando, la propia autoridad comunal hoy está siendo cuestionada, por ejemplo el caso Asesor, el caso Cuñado, hay temas que son bien estructurales, quizás hay importancia también. ¿Cómo ve el futuro en esta línea y con estos cuestionamientos y también en su contacto con la gente en la calle, respecto de estos temas, por ejemplo? Claro, el futuro en realidad es como toda la gente me dice, oye, ¿es verdad que le queda poco a la alcaldesa? Bueno, yo digo las cosas como son. Y yo digo, mira, ¿sabes qué? La verdad no sé por qué es una decisión que tiene que tomar la justicia. Y en realidad nosotros como concejales lo vemos como algo lejano. Yo en lo personal lo veo como algo lejano. Quizás la justicia se demora, la justicia toma su tiempo, se tienen que investigar muchas cosas, quizás hay algunos antecedentes más, y uno en realidad no puede intervenir en cosas de justicia. Yo hace poco estuve aquí al frente de la Contraloría viendo cómo iba el tema del caso del asesor izquierdo, y en realidad se ha demorado bastante, pero en realidad a mí como concejal me da lo mismo si la alcaldesa sigue, si no sigue, si uno de nosotros va a ser el próximo alcalde. Yo en realidad mi ambición en estos momentos es poder ayudar a la gente, poder invitar a la gente al domingo, por ejemplo, va a haber un chipeo gratis de mascota. Esas cosas me interesan a mí en el estadio regional, aprovecho para pasar el dato, desde las 11 de la mañana, 500 chips gratis. Entonces para una señora que tiene cuatro perritos, son 60 mil pesos que se ahorra. Esas cosas son de las que estoy pendiente yo como concejal. Quizás lo que pasó antes, yo no estaba cuando pasó lo del asesor. Claro, el asesor es antiguo, pero... Claro, pero también es de mi incumbencia, porque claro, yo estoy inmerso ahí. El caso del periodista que se va en Jamín Cruz, ese tipo de cosas, yo pienso que son cosas administrativas y a las finales todo cae por su propio peso y hay que esperar tranquilamente a que la justicia decida. O sea, no significa que ustedes no puedan seguir trabajando ni haciendo la pega todos los días, eso en el fondo... Claro, quizás a algunos concejales les interesa más eso. A mí no me llama la atención ni me quita el sueño. Concejal, y respecto de lo que usted decía, estoy en la Comisión de Salud, Medio Ambiente, hay aspectos que también se han ido mejorando desde la misma Corporación Municipal de Desarrollo Social, hay inyecciones importantes y recepcionan también o manejan recursos cuantiosos que son enviados desde el Ministerio de Salud y desde el Ministerio de Educación a cada una de estas áreas de la CMDS. ¿Cómo ve también la gestión hoy día respecto a una de esas áreas, a lo mejor, de salud? Bueno, yo, el área de salud es un área a la que estoy presidiendo, el área de salud y medio ambiente, y es increíble cómo trabajan ellos. Yo no tengo ni una objeción, no tengo nada que decir con el trabajo de la gente, de los consultorios, de los Cefam. Aprovecho de mandar salud a la gente que trabaja en el Cefam Corvali, hay un Cefam que está hace poco inaugurado, Valdivieso. Entonces, ellas son personas que trabajan con amor a lo que hacen, que muchas veces tienen que atender una cantidad enorme de personas y además se exponen, el otro día yo lo conversaba en el Consejo Municipal, a los malos tratos, porque hay mucha gente que piensa que es responsabilidad del médico o de la enfermera que está de turno el que a ellos no los atiendan. Imagínense, es cuanta la demanda que hay. Lleva una atención primaria también, no una atención de urgencia, personas que corren riesgo de vida. Pero ahí el médico tiene una labor importantísima y que quizás él mismo podría hacerla en un sistema privado y podría ganar más dinero, 20.240 pesos gana por hora un médico en un servicio como un Cefam, con un consultorio. Y en el servicio privado quizás ganaría mucho más, pero yo sé que lo hacen por vocación. La gente está feliz con la atención y pienso que es mucha la atención. En la atención hay además un programa de pacientes postrados, hay personas que se van a ver a la casa, y hay personas que están enamoradas. El otro día yo conversaba con un chofer de ambulancia, de personas que van a ver a las personas a domicilio, y a él le encanta lo que hace. El otro día me decía, pucha, ¿sabes qué? Hay una señora que la estuvimos viendo durante meses, ellos ya son parte de su vida, y después, claro, la señora pierda su vida, fallezca. Para ellos es una pena y son personas que tú te das cuenta que están comprometidos con el trabajo, que se levantan muy temprano, que se quedan hasta más tarde y que hacen su trabajo. Y que en realidad se desgastan por eso, involucran sus sentimientos, su pena, su corazón y todo eso, y ganan quizás, no lo que ganan algunas personas, quizás por andar tomando fotografías con el celular y subirla a las redes. Concejal, ¿ve con buenos ojos la llegada de Aurora Williams a la CMDS? Es una mujer que se le reconoce experiencia, gestión. ¿Podría, lo que usted dice, que está bien, mejorarse o quizás en aspectos que tal vez son más criticados? Hoy día los profesores, o un porcentaje de ellos, están movilizados, están pidiendo que se respeten una serie de condiciones. Hay, de hecho, 18 puntos en general que ellos están exigiendo a la CMDS hoy día. ¿Ve con buenos ojos la gestión que puede hacer Aurora Williams hoy? Si fue ministra de Minería, pienso que viene, como se podría decir en el fútbol, de las ligas mayores. Entonces pienso que es capaz. Pero hay que ver que el tiempo lo diga, como recién lo que usted me decía. Toda Escoba Nueva va re bien y un montón de dichos te puedo decir, pero hay que ver cómo lo hace. En la cancha se ven los gallos, entonces habría que ver cómo se desempeña. Hasta el momento, el otro día, se fue a presentar al Consejo Municipal, tiene los objetivos muy claros, he tenido la oportunidad de conversar con ella, es muy amable, muy abierta, me dio sus teléfonos de contacto, si usted quiere aconsejar, se comunica por WhatsApp conmigo. Es una persona muy abierta y en realidad es de la zona y además creo que lo va a hacer bien. ¿Por qué llegó ahí? ¿Cómo llegó? Esas son cosas que yo me preguntaré, pero en realidad pienso que el mérito propio quizás es el por qué llegó ahí a trabajar en esta empresa importante que se llama CMDS. ¿Y ve posible destrabar el conflicto con los profesores hoy día? Yo lo decía, hay 18 puntos que ellos están demandando, muchos critican que se invirtiera, de hecho, dinero también en otras cosas, por ahí las mochilas que se entregaron fueron objeto de críticas para algunos o bienvenidos por otros y los profesores dicen, bueno, pero hay ciertas deudas o cosas que un establecimiento educacional requiere con urgencia. Las mochilas rojas, Carolina. Sí, en realidad, como te digo yo, podemos administrar un hogar y gastar la plata en diversión o podremos gastarla en cosas básicas para nuestro hogar. Entonces pienso que aquí los fondos quizás se están utilizando un poco para diversión, para que salgamos a bailar, a carretear, y en realidad no se están utilizando para las demandas de las personas que lo necesitan, que en este caso son los profesores. Yo trato de hablar en palabras simples y coloquiales para que la gente también pueda entender un poco más que lo que piden los profesores es lo justo. Ellos están pidiendo lo que realmente necesitan. Mi madre fue profesora, tú la conoces. Entonces, ella quedó pendiente de la deuda histórica y hay un montón de deudas y cosas con los profesores. Hoy en día, ¿quién estudia para profesor? Todos le deben decir, ya, y vaya a estudiar para profesor. Entonces, ellos son personas, como te decía recién, el chofer de la ambulancia que trabaja para el Cefam, son personas que trabajan con el corazón, no trabajan, yo creo, para hacerse ricos y para tener dinero. Entonces, si están pidiendo algunas cosas, tienen que ser escuchados y tienen que ser apoyados por parte de la corporación y, por supuesto, por parte de este concejal. Ahora, concejal, desde lo político, usted siempre ha dicho, yo no soy una persona que vengo del mundo político, todos conocen lo que usted ha hecho durante los últimos años, ¿cierto?, en televisión, pero de alguna manera se van creando ciertas alianzas, alianzas, digo, y dentro del Consejo Municipal parecen haber bloques. ¿Usted dónde está? Porque creo que hay cuatro o cinco concejales, hay otros dispersos, se dice que están los que están contra la alcaldesa. ¿Usted cómo ve el trabajo también y en lo político, quizás, en esa relación que también es de carácter político, se da en su gestión diaria en el Consejo? Yo soy del bloque de Presío, aprovecho para mandarle un saludo al bloque de Presío. No, la verdad es que uno tiene... Es que, mire, hay personas que son de izquierda, de extrema izquierda, por ejemplo, la señora Doris, que tiene idea de la excomunista, y hay gente que es de extrema derecha, como el concejal Soto y el concejal Santolaya, que son Udi. Quizás no se llevan mucho, pero en realidad, ayer me di cuenta de algo, terminó el Consejo, me puse mis lentes de sol y me fui. Entonces, yo no me quedo conversando, hoy estuvo bueno esto, yo hago mi pega como concejal y me voy. En realidad, uno es más afín con algunas personas, me caen bien, pero que yo comparta su ideales políticos, la gente después cambia. La gente está al gobierno de turno y después tienen que seguir el lineamiento de la persona que está ahí. No pueden cuestionar a alguien que quizás entró a trabajar a la corporación y es de izquierda, si antes cuestionabas a la alcaldesa, porque en realidad puso a alguien que es de tu partido. Entonces, un radical no va a poder criticar en estos momentos la gestión de la señora Williams porque es radical. Entonces, claro, yo desde el ámbito independiente quizás lo puedo hacer. ¿Pero se siente más libre o es un peso muchas veces? Porque a veces se necesita hacer alianza también para poder avanzar. No, para mí es espectacular ser independiente. Es lo mejor en la independencia. Es como la soltería. No, pero la independencia es buena, es lo mejor, porque tú no tienes que seguir el lineamiento de un partido político, tú no tienes que pedirle a tu líder político, a la diputada, al senador, no le tienes que pedir la opinión. Y si tú votas en contra, después te pueden tomar y te pueden pegar un remesón. A mí, ¿quién me va a pegar un remesón? Nadie. Quizás me van a decir, oye, ¿sabes qué? Hiciste esto, algún familiar, algún amigo, algún cercano. Pero en realidad mis decisiones políticas las tomo yo y las converso con mi almohada y con nadie más. Ahora, concejal, usted decía, llevo un año y medio prácticamente, ¿cierto? En el consejo, ¿le queda tiempo por delante? ¿Cuáles son? A lo mejor uno siempre se traza desafíos y muchos de esos no siempre dependen de lo que usted pueda decidir. Hablábamos recién del contrapeso que tienen los concejales versus un alcalde en cómo está hecha nuestra ley, ¿cierto? En ese sentido que muchas veces los concejales se quejan de no tener las suficientes atribuciones para quizás hacer. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que usted se plantea a futuro o dónde pretende poner el hincapié en algunas cosas relevantes con las que usted quisiera comprometerse? Yo elegí salud y medio ambiente porque me interesa. Me interesa demasiado los problemas de salud aquí en la región y los problemas de medio ambiente son gigantes. Hay un montón de playa amarilla, hay un puerto, este polvo se vende o te mata, un montón de cosas que se callan con un puesto político. Entonces, pienso que aquí la independencia, como te lo dije recién, es mi principal bandera de lucha, el poder apoyar a las personas en pequeñas cosas. Si aquí uno no tiene que salir en la foto, alguien que necesite mi ayuda se puede acercar a mi oficina, puede conversar conmigo, yo puedo canalizar la ayuda. Muchas veces hay gente que necesita cosas tan pequeñas, Carolina, tan pequeñas como un pack de calaminas, como trabajo para su hijo, como que simplemente vayan a ver a un familiar que esté enfermo, una caja de mercadería, que le vayas a animar un bingo porque hay una persona que esté enferma, o que simplemente puedas conseguirle matrícula para un hijo. Porque llegó un familiar que viene, que fue agredido a violencia intrafamiliar en otra ciudad, se vino a vivir su hermana acá y necesita matrícula para sus dos hijos, y tú puedes hacer eso en cosas de minuto. Entonces, esa es mi ayuda como concejal, y dentro, desde el Consejo Municipal, poder fiscalizar, poder apoyar y poder contribuir al desarrollo de la ciudad. ¿Piensa hoy día en un segundo periodo o es muy lejano todavía? Es muy lejano, es muy lejano. A veces, igual he pensado en dejar el puesto de concejal, lo pensé y ya no lo pienso, cuando uno ve que la política es sucia, que uno está inmerso en un mundo que es la televisión, que es las comunicaciones, que es entretener a la gente, y te digo, no hay nada más aburrido que ir a un Consejo Municipal cuando se habla de que no vamos a probar una patente de alcohol porque después se transforma en local nocturno, después la prostitución, después los contagios de VIH, ¿por qué esto? ¿Por los ruidos molestos? ¿Por qué los vecinos? A prueba. Entonces, alguien que se contradice media hora de una votación y después aprueba, tú te das cuenta que en realidad es una pérdida de tiempo. El trabarse en discusiones no llevan bien al desarrollo de la gente. La gente lo que quiere son soluciones, no quede discusiones ni fotografías detrás del ministro, del intendente. La gente lo que quiere son soluciones y eso es a lo que yo voy enfocado como concejal. Concejal, quiero agradecerle que nos haya acompañado en la entrevista del día con Antofagasta Televisión. Muchas gracias por la invitación, saludos a todas las personas que ven este canal de televisión y muchas gracias y cuando usted quiera, dispuesto a venir a conversar, Carolina. Gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre aquí en Antofagasta Televisión en la entrevista del día. Los invito a seguir revisando nuestras entrevistas en esta oportunidad con este ciclo de concejales para conocer parte de su gestión también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!